En MediSmart, convertimos la protección en bienestar. Trabajamos junto a las aseguradoras para ofrecer a sus clientes acceso a un ecosistema integral de salud digital personalizado. Somos el complemento perfecto que amplifica la propuesta de valor de las aseguradoras. Cuando la tecnología y el cuidado se unen, la salud y el bienestar se transforman. En Seguros Mundial, construimos un futuro sostenible por y para Colombia. No es solo un objetivo, es la forma de hacer la diferencia. Bonos Verdes Con una inversión de 10.000 millones de pesos en bonos verdes, apoyamos proyectos que restauran y protegen nuestro planeta. Creemos firmemente en un futuro viable para las nuevas generaciones como una prioridad. En Seguros Mundial lo hacemos diferente. Fideliza a tus afiliados con la tecnología de DocDoc. Atención virtual por chat y videoconsulta con médicos especialistas en 30 áreas de la salud. Tiempo de espera menor a 20 segundos, 24-7. Con telemonitoreo y teletriage impulsado por AI. El Hospital Virtual del Futuro, con la imagen de tu seguro. Más información www.tiempoDoc.com Más información www.tiempoDoc.com Supervisión de la industria aseguradora bajo el nuevo paradigma de finanzas abiertos Los primeros factores que inciden en nuestra actividad son la regulación y la supervisión financiera Ninguna de nuestras organizaciones prosperará en el corto o mediano plazo si no entiende cuáles son las tendencias más importantes en esta materia y hacia dónde se dirigen sus preocupaciones y métodos A continuación, quiero invitar de inmediato al profesor César Ferrari Superintendente Financiero de Colombia Bienvenido, Superintendente Gracias 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 Bueno, me cambiaron ligeramente el nombre pero al final viene siendo lo mismo Quiero hablarles de la supervisión de la industria aseguradora en nuevos contextos y paradigmas Bueno, empezaré por el principio Buenas tardes, gusto estar con ustedes Es un placer venir a acompañarlos en esta ocasión Vengo de un viaje largo bastante largo que casi me deja botado en Nueva York pero al final logré subirme un avión y estoy acá con ustedes Pero quiero empezar diciéndoles qué se puede decir del siglo XXI El mundo está cambiando y está cambiando de una manera acelerada ¿Cuáles son los cambios? Lo vemos todos los días en todas partes Medio ambiente Cambios tecnológicos La digitalización es cada vez más prominente Cambios económicos y productivos Está cambiando la estructura de la producción nacional y en el mundo también está cambiando Hay cambios geopolíticos Uno no se imaginaba hace unos 30, 40 años la importancia que iba a tener China en el concierto de las naciones Pero es una realidad Cambios sociales La estructura social del país está cambiando y está cambiando de una manera acelerada y está produciendo emergencia de nuevas clases sociales Hay cambios políticos también Hay una visión nueva de hacer las cosas y de ver las cosas y hay cambios educativos ¿Y a dónde apunto esto? Bueno, la verdad es que los cambios son tantos tan rápidos tan variados que está cambiando completamente la fase de la sociedad Hay muchas dimensiones en estos cambios La verdad es que no estamos en una era de cambios y esto lo he repetido varias veces sino estamos en un cambio de era así de importante en lo que nos estamos enfrentando que genera incertidumbre, sin duda y requiere nuevos abordajes del sistema financiero y de la supervisión que es el tema que nos convoca Necesitamos interoperabilidad digitalización, medición de nuevos riesgos simplificación de normas y operaciones y después me voy a referir a ellas con más detalle ¿Este funciona mejor? Bueno, listo, gracias Y empezaré con algo mucho más concreto Empezaré con el contexto económico de Colombia porque eso es el marco en el cual nos desempeñamos Y siempre menciono este tema del ahorro en la inversión porque esta es un poco la raíz en la cual nos movemos Si ustedes miran las cifras el ahorro representa el año 23, o sea, el año pasado 7.4% del PIB y en el primer semestre 9.2% del PIB Eso es una cifra ridícula Y esa es un poco la explicación por la cual la economía colombiana crece tampoco Porque al final lo que financia la inversión es el ahorro La inversión es financiada por el ahorro doméstico la inversión doméstica Y la diferencia entre el ahorro doméstico la inversión doméstica y la inversión total es la inversión extranjera directa Fíjense que la formación bruta de capital representa el año 23, 15% del PIB Lo cual quiere decir que más grande es la inversión extranjera directa en Colombia que la propia formación bruta de capital derivada del ahorro doméstico interno Y eso es una barbaridad No existe ningún solo país en el mundo que sea desarrollado sobre la base de la inversión extranjera directa salvo casos muy contados Pero también lo que pueden notar es que los niveles de exportaciones respecto al PIB y los niveles de importaciones son también muy bajos Y lo que nos vemos claramente es que tenemos un nivel de importaciones mucho mayor que el de las exportaciones Lo cual sugiere que en realidad nuestras industrias no son lo suficientemente competitivas para poder competir en el mercado internacional y en el mercado doméstico Y por eso tenemos esas cifras Ahora como consecuencia de esta reducción del ahorro y la inversión hemos tenido los resultados que hemos tenido Por eso hemos crecido tan poco el año pasado 0.6% del PIB Eso no es una casualidad ni una cosa gratuita Es consecuencia de que hubo muy poca inversión el año anterior porque era muy poco el ahorro que se estaba produciendo Claro y eso era consecuencia porque teníamos un nivel de consumo muy alto Ahora aclaremos las palabras Cuando decimos consumo muy alto estamos hablando de los consumos de las personas de mayores ingresos No estamos hablando del consumo de las personas de menores ingresos que con la justa tienen dinero suficiente como para tener un plato de comida al día Esa es nuestra realidad Claro y por eso por eso porque prácticamente producimos nos comemos casi todo lo que producimos nos queda poco ahorro y por eso exportamos tan poco también y con bajo crecimiento hay más desempleo y pobreza Mejor dicho el rebote del año 21 y el 22 es porque se alimentó el consumo de una manera muy grande a partir de subsidios subsidios para todos lados subsidios de la gasolina del diésel subsidios a las poblaciones de menores ingresos subsidios 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 y claro lo que quedó es muy poco ahorro y por lo tanto se hizo muy poca inversión pero la inversión tiene un periodo de maduración por eso recién los resultados aparecen desfasados respecto al periodo en el cual se consumió demasiado y eso lo que nos alienta nos dice es que tenemos poco futuro realmente estamos en una situación complicada y si vemos el lado de la inflación está ligado al anterior porque tenemos un nivel de inflación hemos tenido un nivel de inflación tan alto el IPC crecía desde abril del 21 hasta marzo del 23 jalonado por alimentos y combustibles y el IPC crece de diciembre del 20 hasta mayo del 22 impulsado por restricciones al transporte marítimo fíjense que en realidad los jalonadores de la inflación eran de origen externo o eran de origen administrado no era respuesta de la economía nacional ante un exceso de demanda y eso nos llevó a una situación ridícula en la cual la tasa de interés política monetaria comenzó a crecer desde octubre del 21 pretendiendo reducir la inflación cuando la inflación no era de origen interno sino de origen externo los precios de los alimentos crecieron por la invasión de Rusia en Ucrania los precios de los fertilizantes crecieron por la invasión de Rusia a Ucrania los precios de los combustibles crecieron porque se liberaron los precios y resulta que comenzaron a subir para evitar los subsidios que se habían generado en términos de combustibles comenzó a subir el precio de la gasolina y el precio del diésel recién ahora y eso es un precio administrado mejor dicho fue un error pretender resolver la inflación a partir de decisiones de política que afectan la demanda interna y no afectaban el origen que era un origen externo y un origen administrado por supuesto con un bajo crecimiento de la economía que no estaba basado en la expansión de formación bruta de capital sino el consumo el desempleo se creció hasta el 22% luego comenzó a su nivel natural y hemos llegado en el último en julio del 24 a 9.9% pero sin embargo tenemos la tasa de desempleo más alta de todos los países que tenemos aquí en esta muestra la otra cosa que llama la atención es que todos los ocupados que es lo que mide el desempleo realmente del país resulta que formales son 44% e informales 56% esa es la estructura de nuestro mercado laboral un mercado laboral realmente que no responde a una economía formal donde se paga seguro social donde se pagan impuestos etcétera sino básicamente informales 56% de los ocupados son informales mejor dicho quiere decir que la economía nacional solamente produce empleo de una manera rigurosa pagando la seguridad social para el 44% de la población ocupada esa es nuestra realidad lamentablemente ¿cuál es la consecuencia del desempleo y la informalidad? pues apenas es obvio pobreza y vulnerabilidad y por eso tenemos un nivel de pobreza que alcanza el 33% de la población en el año 23 y vulnerabilidad aquellos que salieron de la pobreza pero en cualquier momento pueden volver a ella representa el 31.5% de la población miren estamos hablando de casi 65% de la población sobre 50 millones de habitantes eso representa más de 30 millones de personas lo cual es una barbaridad el país va a ser un país que se desarrolle de una manera confiable segura cuando podamos revertir estas cifras ¿y cuál es la consecuencia de todos esos precios? la consecuencia de la falta de competitividad en los servicios conduce a una falta de competitividad de las empresas ¿y dónde están los servicios? costos financieros elevados precios de electricidad elevados tasa de cambio volátil productividad reducida esos son los males de nuestra economía por eso no somos suficientemente competitivos y eso se ve en la estructura de exportaciones e importaciones tenemos que resolver estas cosas y cuando más rápido la hagamos mejor todavía quiero referirme ¿cuáles son los retos que yo veo para el año 25? creo que es más o menos claro cuáles son los retos para todos tenemos una incertidumbre en la velocidad de crecimiento económico el pronóstico de crecimiento que hicimos en la subintendencia utilizando un modelo de equilibrio general computable que desarrollé hace muchos años 1.6% y el 25 2.4% y el 26 2.8% colabore lenta recuperación por pobre desempeño de sectores de industria y comercio y el pronóstico de la inflación para el 24 5.9 4% para el 25 y 3.5 para el 26 y las expectativas que tenemos de la tasa de política monetaria 8.5 6% 5.25 y vuelvo a lo cual con lo cual empecé la tasa de ahorro inversión es muy pequeña en Colombia y tenemos que de alguna manera hacerla crecer y eso nos conduce a otra situación también penosa para nosotros hay una insuficiencia fiscal muy grande pues si la economía no crece los ingresos tributarios no crecen tampoco y entonces tenemos bajos ingresos y bajos egresos tenemos en medio de una discusión sobre la ley de financiamiento y reforma tributaria no sé cuál es lo que va a pasar pero una negativa a resolver el problema fiscal es una negativa a promover el desarrollo del PAYLIS y tenemos una insuficiencia monetaria que me parece el mayor desatino de política económica que se ha cometido en Colombia desde hace décadas tenemos una política monetaria demasiado conservadora con una tasa de interés de política monetaria muy elevada y creo que tengo las cifras acá pero más adelante se los pondré visión 2025 retos ¿cuáles son los retos? las reformas estructurales son unos retos pensiones está en reglamentación laboral salud y educación ¿por qué generan tanto controversia? porque implica una redistribución de ingresos muy grande y la gente se resigna o no se resigna a esa distribución del ingreso pero en el fondo y volvemos otra vez a lo mismo hay una incertidumbre global muy grande no sabemos qué va a pasar en el próximo gobierno de Estados Unidos cada vez más conservador cada vez se vuelve más cepalino protegiendo a sus industrias y la economía de Chile de China perdón después de años de crecer a 9 o 10% ahora se está desacelerando a 5% claro todavía sigue siendo una tasa elevada para nosotros pero China crecía al 10% por año durante décadas y tenemos conflictos y tensiones internacionales enormes que no están resueltas ni estamos próximos a resolverse el problema de Gaza el problema de Ucrania aún invadida por Rusia donde pareciera que el tablero no avanza por ningún lado y el problema de Siria un país en conflicto que no parece terminar extendiéndose hacia Líbano tenemos una incertidumbre de los precios de los insumos y los productos importados no tenemos claridad sobre el futuro del petróleo y del carbón los chinos han anunciado que a partir del 2030 perdón a partir del próximo año del 25 comienza a reducir sus demandas de petróleo los primeros que van a salir del abastecimiento del petróleo somos nosotros porque los petróleos que producimos en Colombia son pesados y los primeros que van a salir del mercado son los petróleos pesados porque los petróleos ligeros que tienen los árabes son mucho más fáciles de producir y mucho menos costosos y del carbón miren los suecos han anunciado que están produciendo acero ya no con carbón sino con hidrógeno ¿se imaginan cuando eso se ha extendido para qué se van a estar carbón? el cambio climático nos ha estado induciendo a parar la producción de carbón y el mundo está cada vez más entendido por eso y se supone que para lo único que necesitaba el carbón era para producir acero que además son unos carbones que tampoco producimos nosotros porque el 95% de la producción carbonífera colombiana es térmica no es para aceros pero en todo caso es muy probable que también desaparezca el carbón como fuente de producción de acero si los suecos cada vez se vuelven más eficientes en la producción todavía es muy costosa y por eso solamente ellos producen acero a base de hierro e hidrógeno eso es una nueva tecnología que recién está llegando y entonces uno se pregunta ¿estamos ante una estanflación mundial? ¿qué cosa es una estanflación? se supone que hay recesión y al mismo tiempo hay inflación yo no creo la verdad es que no creo que se vaya a producir eso yo creo que los precios van a tener finalmente que reducirse a lo que era mundialmente desde hace tiempo 2, 3% por año y la economía no crecerá mucho pero en todo caso no se va a dar ese fenómeno combinado y complicado de alta inflación con bajo crecimiento ahora permítanme hablarles del contexto financiero colombiano que es el que les ha englado a ustedes más cercanamente y por esto quería mencionarles hay una cosa que a mí me intriga y me produce una enorme preocupación que es la cantidad de masa monetaria que existe respecto al tamaño de la economía respecto al PIB cuando uno mira las cifras de Colombia 48% del PIB masa monetaria o sea la total liquidez que existe en el sistema es decir no solamente el efectivo sino los depósitos que existen en las diferentes cuentas de la economía eso es ridículo pero además siempre hemos estado en esos planes en el año 90 24% en el año 2000 25% 37% fíjense una cosa sorprendente el 2020 58% o sea el Banco de la República sí financió la liquidez cuando la pandemia el 2020 pero inmediatamente comenzó a reducirla después 56% 48% y llegamos a 48.5 que era la cifra cercana en el 2019 que lamentablemente no estaba acá tenemos una política monetaria sumamente restrictiva pero si ustedes miran las cifras de los asiáticos por ejemplo Japón 274% del PIB China 227 Corea 174 miembros de la OCDE 118 Estados Unidos 100% Brasil 115% y Chile 84% ¿Quién está peor que nosotros? México 43% ¿Y de dónde salió esta historia de que lo mejor que se podía hacer era tener una masa monetaria muy pequeña muy reducida? ¿Por qué hay una falsa creencia que tenemos arraigados en nosotros desde hace mucho tiempo? Esa que dice que toda expansión monetaria genera inflación y eso no es cierto si uno mira las cifras estadísticas se da cuenta que las instalaciones más altas están en Sudamérica en particularmente Colombia con tasas de crecimiento reducido y tasas de crecimiento de la liquidez reducida en cambio en cambio los asiáticos que han tenido expansión monetaria enorme han tenido siempre menores inflaciones que nosotros y eso simplemente ilustra la verdad no toda expansión monetaria es inflacionaria y aquí como se han creído eso nos condenaron a tener poca liquidez en el sistema y eso es un problema porque si hay poca liquidez en el sistema pues lo que tenemos también es poco crédito en el sistema y realmente los niveles de crédito que tenemos en la economía son también ridículos 42% del PIB fíjense los Estados Unidos 194% Reino Unido 120% la Eurozona 82% China 194% Japón 193% Corea del Sur 176% Colombia 42% México 33% Perú 45% No tenemos crédito Los niveles de crédito que existen en la economía colombiana en general en las economías latinoamericanas son absolutamente ridículos tenemos que resolver ese problema pero esto es consecuencia de que tenemos una cantidad de liquidez muy pequeña en la economía y lo pueden ver claramente cuando más adelante les muestre un gráfico pero lo que quisiera ahondar es según las modalidades la participación del crédito comercial es 51% el consumo 29% el microcrédito 2.8% y se supone que ahí está toda la economía popular la vivienda 17% el total 100% para un total de 693 billones de pesos lamentablemente es el tamaño de nuestro mercado de crédito pero esto explica un poco lo que he querido transmitirles miren como se mueven casi en paralelo la cartera de crédito y la liquidez de la economía claro cuando tenemos poca liquidez tenemos poco crédito si no no hay forma de explicarlo porque nuestro mercado de crédito es tan pequeño tan poco profundo y claro cuando uno tiene un mercado tan poco profundo pues tiene unos costos muy elevados y claro si tiene cantidad de crédito pequeño el mercado de crédito es poco profundo y además es costoso porque es pequeño la inclusión financiera es un sueño es imposible pensar que vamos a hacer inclusión financiera con las dimensiones de este mercado de crédito o lo cambiamos o no podemos lograr metas tan caras como inclusión financiera y como se han comportado las tasas de interés ahí lo tienen adelante el comercial ordinario es el azul el consumo es el verde el naranja es la tasa de política monetaria y la inflación es la que está en gris fíjense como la política perdón el crédito comercial ordinario el crédito de consumo han acompañado a la inflación lo cual es lógico pero fíjense como se ha quedado la tasa de política monetaria todo el mundo le ha dicho todo el mundo ha insistido que el banco central ya no debería seguir manteniendo una tasa de política monetaria tan elevada pero ahí están todavía con mucha pena reducen su tasa de interés política monetaria pero eso tiene a todo el resto de la economía restringida porque al final esa tasa de política monetaria produce una expansión monetaria y estos son los indicadores de inclusión financiera miren 94% es el acceso a adultos con productos de ahorro 94% pero miren en términos de crédito 35% de la población adulta tiene un crédito ¿por qué están dispares? en primer lugar las tasas de depósitos o sea de acceso 94% porque recuerden que desde hace años los subsidios que otorga el gobierno se los depositan en una cuenta a todos aquellos recién subsidios y eso elevó de 76% a 94% la cantidad de depósitos pero no ocurre lo mismo con los créditos más bien los créditos han venido descendiendo 40 36 35 34 36 35 por el problema de la liquidez que les mencionaba claro si hay poco crédito es poco profundo pues lo que es haber pocas personas accediendo al crédito porque además como es poco crédito es costoso les decía anteriormente y eso produce esas cifras que explica la inclusión financiera reducida que tenemos y el mercado de capitales que es otro de los mercados importantes yo no conozco ninguna economía desarrollada que no tenga un mercado de capital es decente estas son las cifras nuevamente fíjense Brasil tiene un valor trazado en acciones negociales como porcentaje del PIB 55% casi 56% Perú 05% casi no tiene mercado de capital y Colombia 1.1% miren la cifra de todos los demás países desarrollados nosotros no tenemos un mercado de capitales tenemos un mercado de capitales muy reducido y estamos haciendo enormes esfuerzos para que ese mercado de capitales crezca mucho más viendo como hacemos para aumentar la liquidez viendo como hacemos para reducir los costos de la emisión de acciones o de bonos en los mercados tenemos un enorme camino por recorrer pero es absolutamente necesario tener un mercado de capitales que respondan a la necesidad de la economía del país no lo tenemos y claro y esto es consecuencia de que las acciones listadas son muy pocas y las cifras que nos dicen ahí son absolutamente 76 emisiones número total de acciones 76 en el mercado de capitales colombianos en los Estados Unidos 8.900 y en la China 5.300 caramba un país comunista se supone que tiene un mercado de capitales mucho más grande que el nuestro y ahora permite hablar de algo que ustedes conocen mejor que yo los mercados de seguros nuevamente el mercado de seguros es poco profundo como porcentaje del PIB y ahí lo tienen en cifras 3.23 en el caso colombiano mejor que la de México y la Argentina que es un desastre y Perú igualmente 1.97 las tasas más altas fluctúan alrededor del 12% y tenemos esa tasa de 3% porque tenemos un montón de seguros obligatorios el SOAT por ejemplo es un seguro obligatorio todo eso conduce a que esto no sea 0.9 sino 3.3 tenemos que desarrollar los mercados de seguros y acá lo pueden ver en estos gráficos como tenemos en términos de gastos en seguros por habitante en el año 23 970 mil pesos todo el año con una penetración como les decía de 3.23% los activos que tienen en general son 44 billones y en vida 106 las primas representan 12 billones contra 14 billones para vida y generales las utilidades son 0.8% en general 1.6% mejor dicho tenemos que crecer el mercado de seguros no puede ser si todos nuestros mercados financieros son pequeños este también es pequeño y mucho más pequeño que lo quería hacer tenemos una penetración que ha venido creciendo de 2.54% en el 2013 a 3.22% todo 3.23% de 399% la densidad a 970% pero aún así todavía estamos muy lejos de ser lo que deberíamos ser y estas son las comisiones de intermediación generales el cumplimiento es 25% en automóviles 14% en transporte 13% en agropecario 15% y en vida 24% vida grupo 14% exequia 17% y en AP 11% o sea de seguridad salud perdón y aquí lo puede ver en el gráfico cómo se ha ido comportando la información intermediación sobreprima y la remuneración intermediarios y aquí quisiera sentar una una sentencia importante la verdad es que sin desarrollo de los mercados financieros no hay desarrollo económico más aún en contexto de cambios e incertidumbres como lo que les he mencionado y por qué digo que sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión porque no hay manera de intermediar eficientemente el ahorro y la inversión se supone que los mercados financieros son la bisagra que une el ahorro con la inversión entonces si los mercados financieros son pequeños y poco reducidos no funciona esa bisagra adecuadamente importa para el mercado asegurado porque con escasez de ahorro la gente no toma seguros y la situación se torna más vulnerable obviamente un siniestro no hay como repartirlo entre varias cuotas mensuales y sin desarrollo económico no hay forma de generar empleo para superar la pobreza superar la unidad 64 por 5% de la población como les mencionaba anteriormente y ahora cómo lograr el desarrollo financiero en el contexto del cambio estas son respuestas parciales después quiero darles una visión más holística pues tenemos que hacer desarrollo tecnológico porque es la única manera de generar eficiencia en el mundo moderno nuevos productos nuevas metodologías inteligencia artificial en la superintendencia financiera hemos creado un grupo de inteligencia artificial que tiene dos doctores en economía tiene dos magísteres en tecnología y tiene dos asistentes todavía somos pequeños pero nos damos cuenta cada vez más de la importancia que tiene esta herramienta de inteligencia artificial y lo estamos dedicando mucho esfuerzo a desarrollarlo y nos ha ayudado un montón quiero contarles una anécdota hace algún tiempo el delegado de lavado de activos y lucha contra el terrorismo trataba de consolidar en una sola matriz todas las matrices que tenía en la cual los diferentes entidades financieras respondían a sus requerimientos imagínense son como 400 entidades pues entonces tenía 400 matrices y cada matriz de varias columnas por varias filas y las quería consolidar se pasó tres meses con tres personas con tres técnicos tratando de consolidarlas y no pudo hacerlo gastó 520 horas en ese esfuerzo y un buen día caminando por los pasillos de la subentendencia se encontró con el grupo de inteligencia artificial y les pregunté ¿ustedes me pueden ayudar con esto? Sí señor lo podemos hacer en cinco días resolvieron el problema y ahora tiene una matriz consolidada la inteligencia artificial fue capaz de hacer lo que no había hecho la inteligencia humana en tres meses tres personas trabajando 520 horas cinco días le tomó resolver ese problema y ahora estamos usándolo prácticamente en todo la vez pasada estábamos tratando de mejorar el código de integridad y ética 20 páginas se lo pasé a la inteligencia artificial me resumieron en dos páginas claro después hay que verificar de todas maneras porque la inteligencia artificial puede cometer errores y por eso se necesita la inteligencia humana para comprobar que sea sentido que tenga sentido lo que hace pero eso es una herramienta muy importante y eso es lo que estamos tratando de meter en todas nuestras acciones necesitamos mayor competencia necesitamos mayor competencia porque la competencia es realmente la que permite el desarrollo en los mercados necesitamos que se cumplan los atributos de la competencia precios transparentes para tener una mayor visibilidad de la información libre entrada y salida en los mercados para que cualquiera si no le gusta el productor se pueda pasar a otro productor simetría de información tal vez esto era lo más complicado resolver pero para eso nos importan los datos abiertos a los cuales me voy a explicar después necesitamos desarrollos organizativos en las entidades tenemos entidades muy pesadas necesitamos entidades más ágiles que tomen decisiones más rápidamente que tomen decisiones mirando no solamente hacia el ombligo sino el contexto en el cual se desarrolla más planas que incorporen la tecnología en el futuro nuevamente vuelvo a los cambios los cambios son significativos los ríos son nuevos las incertidumbres son enormes los seguros deben adaptarse no podemos seguir produciendo los mismos seguros que producíamos hace 20 o 30 años los seguros deben cubrir a más personas no solamente con productos obligatorios que es un poco lo que es convoca los productos obligatorios en Colombia son importantes y son necesarios pero el desarrollo del sistema no puede basarse solamente en esos desarrollos en situaciones de cambio y debilidad económica el seguro debería extenderse para mitigar los riesgos de la población y no se trata solamente de cálculos actuales sobre información histórica sino análisis prospectivo del comportamiento sobre eso me voy a recibir después los análisis prospectivos deben considerar escenarios que tengan en cuenta los cambios que están ocurriendo y van a ocurrir y sigo listando cómo lograr desarrollo del mercado de seguros en el contexto del cambio los consumidores seguros deben tener mayor acceso a la información con finanzas abiertas que faciliten la suscripción y la gestión de siniestros y de riesgos estas permitirán compartir la información reducir los costos operativos y hacer la innovación en realidad el plan nacional de desarrollo hizo obligatorio los datos abiertos y los datos abiertos se supone que es un paraguas en las cuales se encajan las finanzas abiertas pero como esto es siempre un problema de abogados resulta que yo para mí no tenía muy claro pero los abogados me dijeron que no teníamos que basarnos sobre la ley 20-22 que hace que las finanzas abiertas no sean obligatorias a pesar de que su paraguas es obligatorio eso para mí es un galimatías pero en fin como no vamos a pelear con todo el mundo pues ahí lo dejamos entonces ahora estamos tratando de que se apruebe un nuevo decreto que haga las finanzas abiertas obligatorias y en el momento que lo tengamos y espero que lo tengamos muy pronto ahí si vamos a poder hacer finanzas obligatorias en serio ambas la expectativa que tenemos es que ambas sean herramientas para llegar a nuevos segmentos y mercados subarteros me refiero a la portabilidad financiera y a las finanzas abiertas obligatorias por supuesto que tenemos que seguir hablando sobre los canales tradicionales y no tradicionales y otros esquemas de conversación por ejemplo plataformas digitales que permitan hacer comparadores de precios en línea para recuperar datos sobre las preferencias y perfiles clientes que permitan adecuar la oferta de productos y necesitamos una pedagogía del usuario estamos desarrollando junto con Faseconla y a su bancaria el plan nacional de educación financiera espero que en algún momento determinado ya podamos tener listos ese plan nacional de educación financiera porque realmente lo que esperamos es que los niños también sepan de seguros y sepan de créditos y no solamente los adultos cuando alguien ya se pone responsable y de alguna manera lo que les he hecho se resume en cinco proyectos que estamos esforzadamente desarrollando la superintendencia y con eso quiero terminar el primero como se imaginarán es el de finanzas abiertas ¿qué quiere decir finanzas abiertas en buen romance? que todo el mundo tenga la información de todo el mundo es decir que el banco A conozca la información de los clientes del banco B y del banco C y el banco C conozca la información de los clientes del banco A y del banco D todo el mundo conozca la información pero también que los clientes conozcan la información de todos los bancos para que puedan compararlos sobre esto tenemos más avance porque de alguna manera lo ha venido haciendo la superintendencia pero no de una forma amigable y entonces buscar en las páginas de la superintendencia datos de primas datos de tasas de interés hay que ponerse a buscarlo con cuidado queremos desarrollar unas plataformas que permitan comparar lo que ofrece cada uno en términos de tasa en términos de primas en términos de tiempo eso tiene que hacerse pero lo vamos a poder hacer en serio cuando las finanzas abiertas sean obligatorias mientras tanto será un sueño el otro producto que es sumamente importante que es el otro proyecto el de supervisión digital el tipo de supervisión que hemos hecho durante los últimos 50 años es un tipo de supervisión que le llamamos analógica basada en la reportería mejor dicho enviamos unos formatos a las diferentes entidades financieras con la finalidad que ellos nos entregaran los formatos con los datos recopilemos esos datos y hagamos un estudio sobre el pasado queremos cambiar eso y lo queremos hacer digitalmente es decir en lugar de que nos envíen reportes lo que vamos a hacer vamos a extraer los datos a las entidades financieras eso significa un ahorro de costos enorme en las entidades financieras seguros bancos emisores los que fueran ¿por qué? porque es evidente que ya no tienen que dedicar un poco a gente a llenar los formatos nosotros vamos a extraer los formatos pero una vez que extraigamos los formatos los ponemos en la nube y de la nube podemos hacer análisis prospectivo de esos datos y eso es lo que estamos haciendo de hecho ya hemos hecho tres pilotos sobre captaciones sobre colocaciones y sobre inversiones y nos han funcionado de maravilla lo que pasa es que ahora tenemos que esperar que esté completo todo lo que estamos haciendo para que podamos aplicarlo de forma generalizada espero que para principios del próximo año podamos hacer una yuxtaposición de la analogía tradicional y la perdón y la la supervisión digital para que uno nos pueda permitir de comprobación del otro y para eso seguramente le dedicaremos seis meses y si a los seis meses nos da unos buenos resultados y seguramente mucho más válidos que los anteriores porque ahí no habrá doble o terceras contabilidades sino habrá una sola que es la que tiene la empresa y nosotros vamos a captar pues entonces a partir de la mitad del próximo año podremos tener supervisión digital en Colombia y eso es un enorme avance hace un mes dos meses perdón a fines del año pasado estuvimos con los supervisores franceses y los supervisores españoles y yo con mucho orgullo les contaba a las supervisiones franceses que estábamos desarrollando una supervisión digital ah me dijo que bueno la señora que era la supervisora francesa entonces se quedó pensando y dijo algo así como pero nosotros hace cuánto tiempo tenemos esa supervisión digital creo desde que comenzó el internet a ver yo tengo 28 años aquí en la subintendencia en la supervisión y antes que yo llegara eso ya está en función hace 30 años que tienen supervisión digital 30 años y nosotros recién vamos a comenzar es que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera tenemos que introducir nuevas maneras a hacer las cosas y esa es una de las cosas más importantes que vamos a hacer y muy pronto y espero que sea un aliento para todo el mundo la otra cosa que también estamos haciendo es cambiar la matriz de riesgos parece un sinsentido pero hasta hace poco tiempo solamente consideramos la matriz de riesgos tradicionales liquidez solvencia operaciones crédito etc no consideramos los riesgos emergentes los riesgos derivados del cambio climático los riesgos sociales en un país donde a cada rato paran una carretera y aíslan un pueblo y esa gente no puede trabajar y no puede dejar ingresos y yo me pregunto y entonces ¿cómo hace para pagar el crédito que tomó para mejorar su suplantación? pues no lo puede hacer porque no hemos considerado los riesgos emergentes ni tampoco los riesgos derivados de las organizaciones corporativas eso lo estamos introduciendo y eso nos ha permitido llegar a un indicador único de la calidad de las entidades financieras yo espero que a partir del próximo año podamos publicar ese indicador único con un solo número sabremos si el banco está en buenas condiciones en malas condiciones en regulares condiciones si los seguros están bien están mal o les falta contenido en fin con un solo número porque en el fondo resume todos los riesgos que antes consideramos y los que no consideramos de una manera mucho más holística mucho mejor eso ha significado un tremendo trabajo porque hay que rehacer completamente todas las ecuaciones con que se funcionaba la matriz anterior la matriz de riesgos anteriores y no es nada sencillo les cuento a los que nos gusta hacer econometría o nos gusta hacer números eso nos parece una maravilla pero a los abogados les parece chito es complicado se ríe ahí Natalia pero es verdad además esto nos ha ayudado a otra cuestión bien importante yo tengo un año y cuatro meses en la supervisión financiera de Colombia y una de las primeras cosas que me di cuenta cuando llegué a la superintendencia es que había un exceso de normas y efectivamente una persona que no recuerdo quien es me dijo claramente mire doctor en la oficina nosotros pasamos en cada junta directiva le dedicamos dos terceras partes a llenar los formatos que ustedes nos piden le dedicamos una tercera parte a gestionar la empresa dije oye pero eso es absurdo eso no puede ser efectivamente así es porque pedimos tantas cosas algunas obsoletas otras repetidas otras sin sentido que simplemente la gente se pasa llenando formatos eso lo estamos cambiando y hemos hecho un primer proyecto que lo submetimos a publicación de ese primer proyecto recibimos con mil quinientas observaciones con esas observaciones sacamos un segundo proyecto que volvimos a recibir otras mil quinientas observaciones cosa que me pregunto hasta hoy bueno entonces no cambiamos nada porque seguimos recibiendo las mismas y finalmente tenemos un tercer proyecto y ese tercer proyecto nos está permitiendo comparar o lo vamos a comparar usando inteligencia artificial para ver qué cosa todavía está repetido y qué cosa tiene sentido o no tiene sentido eso es la depuración normativa que estamos haciendo y eso espero que a fin de año podamos tener una nueva circular básica jurídica y una nueva circular básica contable y financiera y obviamente todas estas cosas que les estoy contando pues han llevado a la necesidad de repensar la manera como está organizada la superintendencia porque había cosas que eran más o menos obvias miren el que hacía supervisión hacía la sanción y la sanción la decidía él por sí y ante sí eso no puede ser eso tiene unos riesgos morales enormes entonces estamos separando la función de sanción de la función de supervisión y la decisión sobre la sanción no la impone una persona sino la impone otro grupo eso significó cambiar toda la organización de la superintendencia de tal manera que hagamos una superintendencia como les decía al principio más plana más ágil más oportuna y no que nos tome tanto tiempo generar una autorización para que funcione Perico los palotes o una autorización para que posesione Juanito Perecejo en fin cosas de la vida pero así creo que vamos a hacer más eficientes la superintendencia financiera para beneficio de todos ustedes de todos nosotros y la población colombiana muchas gracias muy bien muchas gracias profesor Ferrari muchas gracias además les cuento que el profesor Ferrari se tardó cerca de 12 horas para estar aquí en Cartagena venía de Nueva York más la escala Bogotá más llegar acá así que un aplauso gracias por ese compromiso doctor Ferrari por estar aquí con nosotros el día de hoy el día el día